¿Qué tal amigos? Este es Alberto y el día de hoy les traeré un video sobre el adaptador inalámbrico o el cargado inalámbrico de Samsung. Es la versión, la primera versión que sacó Samsung. Es el precio más económico, más accesible, solamente cuesta en Best Buy alrededor de $550 a $600 pesos, pero lo único malo es que no tiene carga rápida, es una carga regular, por lo que yo les recomiendo que este lo compren en caso de que lo quieras poner al lado de tu cama o algo así para que lo cargues durante la noche porque si no es una carga rápida. No incluye el cable, solamente incluye el adaptador y bueno darle recomendaciones de que lo pongas entrado y no lo pongas cerca de objetos magnéticos ya que nos puede echar a perder. Solamente el adaptador, no viene absolutamente nada más, como les comento no viene cable, por lo cual si tienes que conseguir un cable y es un cable tipo micro USB, lo puedes usar lo mismo que lo que tienes en tu celular, muy posiblemente funcione para este. No viene nada más, más que los instructivos, polices de garantía y demás. Aquí está el cargador por la parte de atrás. Tiene una textura para que no resbale el celular, eso es bueno ya que la mayoría de los teléfonos usamos la parte de atrás son de videos, son muy desvaladizos, entonces creo que este le da una buena textura. Aquí tiene un LED que te indica cuando está cargando, cuando no está cargando o cuando ya tiene la carga completa. La verdad es muy sencillo, se consigue el cable, se conecta en la parte de atrás, se prende un LED una vez que lo cargas para indicar que está conectado. Para sacar que este cargador es compatible con cualquier celular que tenga carga rápida, ya sea el Galaxy S8, ya sea el S7, cualquiera que tenga carga es compatible, solamente es de ponerlo directamente en medio y como ves ahí está cargando. El LED va a cambiar a azul. Cuando acabe de cargar se cambia en color verde. La verdad es que es una buena decisión, no está muy caro, la única desventaja es que no tiene carga rápida. La verdad es que yo le recomiendo que lo compren directamente en Amazon, ya que en Amazon muy posiblemente encuentre un precio mucho más barato. De hecho, después de comprar este yo vi que el de carga rápida estaba como en el $350 o $400 pesos, por lo cual le recomiendo que lo compren directamente de la página de Amazon. La verdad es que es un muy buen cargador, solamente que si tienes que tener un cable extra, ya que yo lo uso mucho para dejarlo al lado de la cama o algo así y mi cargador traerlo en todas partes. Eso es todo, espero que les haya gustado el video, si les gustó denle like y suscribanse al canal. Gracias y saludos.